Yo la vi sola y triste, llorando, abandonada, me acerqué y le dije, nena, estás enamorada Yo la vi sola y triste, llorando, abandonada, me acerqué y le dije, nena, estás enamorada, la invité a caminar Ella dijo, vete de acá, no te das cuenta que al amar, en nadie se puede confiar Lágrimas que no paraban de rodar por su mejilla Mejilla triste, llanto de una mujer, que su amor alguien desperdicia Lágrimas que no paraban de rodar por su mejilla Ella dijo, vete de acá, no te das cuenta que al amar, en nadie se puede confiar Solo existen, solo existen, solo existen, solo existen Ella dijo, vete de acá, no te das cuenta que al amar, en nadie se puede confiar